Y Europa es el continente más afectado por el COVID-19 con más de 450 mil personas infectadas y cerca de 30 mil muertes. La comunidad europea coordina y coopera en la lucha y está viendo los resultados. La escuela de diseño de Berlín ahora produce mascarillas. Azafatas de la aerolínea escandinava SAS reciben entrenamientos para apoyar al personal médico en Europa. Y las universidades en España se convirtieron en centros de salud autorápidos. Las medidas de aislamiento y la identificación de pacientes dan resultados. Ahora mismo ya no estamos en el caballo de batalla de si llegamos o no al pico. Eso parece que ya estamos ahí, que ya estamos descendiendo. Ahora el caballo de batalla está en conseguir que nuestro sistema nacional de salud sea capaz de garantizar la cobertura adecuada de todos nuestros pacientes. El pico de la epidemia es el comienzo del final, pero también el momento donde se registran mayor número de muertes. España registró un récord de 864 víctimas este miércoles. El Reino Unido, 563. La crisis en Europa solo es comparable con las guerras mundiales. Nosotros los europeos sufrimos enormes tragedias humanas desde las guerras. Estamos devastados por la muerte de miles de personas a manos del coronavirus. Estamos de luto junto a Italia y España. Nuestra vida ha cambiado dramáticamente. Millones de personas no pueden trabajar, pero tienen que comer. Europa viene a apoyarlos. La Unión Europea aún no aprueba un paquete de rescate económico y la pandemia ha paralizado la región. Pero las amenazas geopolíticas y el terrorismo internacional continúan. Estamos viendo importantes movimientos militares cerca de las fronteras de la OTAN, ejercicios militares en los distritos del oeste ruso. Y hemos identificado un aumento en la presencia militar rusa en el mar del norte. Por lo tanto, la OTAN continúa vigilando los cielos. Tenemos que tener presencia en la tierra y las aguas. Ya nuestras embarcaciones están patrullando las aguas. Un brote entre las filas militares resultaría en la cuarentena de parte de las fuerzas de defensa. La OTAN aseguró este miércoles que la pandemia y sus misiones de asistencia humanitaria no afectarán su rol de seguridad de la región en su momento más vulnerable. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.